ComarcalCV.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está LaredComarcal.com. No lo dudes, visita ComarcalCV.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días, visita ComarcalCV.com. Radio Buñol, servicios informativos. Política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Con Pilar Criado y Raúl Martínez. Con Pilar Criado y Raúl Martínez. Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Buñol, correspondiente hoy miércoles 21 de septiembre de 2022. Comenzamos, como siempre, con nuestra lectura de titulares. Buenos días, arrancamos. Bienvenidos. Chimo Puig anuncia la ampliación a 700 personas y a 700 euros de las becas destinadas a jóvenes menores de 30 años para preparar oposiciones de acceso a la generalitat. El Colegio Notarial firma un convenio con diputación para facilitar a los vecinos de las comarcas de La Hoya y Requena Utiel la consulta de dudas de Libi desde las notarías. Chimo Puig anuncia la ampliación, como decíamos, de 7 a 700 personas de las becas. También Alborache inicia la creación del Consejo Local de Participación Ciudadana. En Cultura, el Consejo Político Comarcal de Esquerra Unida acuerda la creación de un ciclo de encuentros en otoño con el título Arte, Cultura y Política. Cheste inicia este fin de semana sus fiestas de la vendimia. En Deportes, el Club Deportivo Buñol consigue su primera victoria de la temporada ante el Paterna Club de Fútbol. Y Ferrari elige el circuito Riccardo Tormo de Cheste para iniciar el Ferrari Challenge 2023. ¡Gracias! ¡Gracias! Pasamos ahora a ampliar nuestra información. El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha anunciado la próxima puesta en marcha del programa 700, que permitirá ampliar a 700 personas beneficiarias y a 700 euros mensuales las actuales ayudas a jóvenes menores de 30 años con titulación universitaria para la preparación de oposiciones de acceso al Grupo A de la Administración Autonómica. Así lo avanzó durante su participación en Valencia en la apertura a las jornadas hacia un nuevo modelo en la función pública, desafíos e innovaciones. Un acto que contó también con la asistencia de la Consejera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo. Puig afirmó que mediante la ampliación de estas ayudas, actualmente el importe es de 500 euros mensuales durante un año para 100 jóvenes, se busca ayudar a sufragar el esfuerzo que supone preparar las pruebas para el acceso a la función pública. Sería imperdonable expulsar al talento que no puede permitirse estudiar oposiciones, ha señalado el presidente, quien destacó que el objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad para optar a una plaza en la Generalitat. Con este propósito se implantó en 2018 un sistema de becas para ayudar a las personas con los mejores expedientes a optar a los cuerpos superiores de la Administración, con el fin de que el dinero no fuera un obstáculo. Y ese programa se verá ahora ampliado en el marco del modelo de función pública que promueve el Consej. Puig se refirió a las nuevas políticas que buscan transformar la concepción misma del acceso a la función pública, entre las que se encuentra la garantía de que al menos la mitad de los procesos sean por oposición pura, para atraer talento joven y también la creación de la nueva Escuela Valenciana de Administración Pública, porque mejorar la función pública es un anclaje que protege mejor a la ciudadanía. Como señaló el presidente, se está ante un momento estratégico para mejorar la calidad institucional y para no fracasar en la tormenta perfecta de todas las transiciones en marcha y la reforma de la función pública es una vía para conseguirlo. En este sentido aseguró que la reforma en marcha se articula en tres coordinadas, la calidad del empleo público, la captación de talento y la igualdad de oportunidades. En este contexto el responsable del Consej manifestaba que en estos siete años se han realizado grandes avances para garantizar la calidad del empleo público. Apoyó este argumento en que entre 2016 y 2019 se ejecutaron 220 convocatorias para casi mil plazas, en que se está en proceso de estabilizar a 7.000 profesionales más y en que a finales de 2024 la temporalidad se situará en el 8 por C. Se trata de una renovación sin precedentes, un relevo generacional histórico en la administración valenciana, pero aún así seguiremos teniendo casi la mitad de empleados públicos que la media estatal. 27 por mil frente a 45 por mil, la ratio más baja de España, aseguraba. Por ello se preguntó ¿qué persigue quien habla de sobredimensionamiento público y a quién? Y sobre todo ¿para qué le interesa el desprestigio de lo público? La respuesta es sencilla, le interesa a quien no cree en el sentido público de nuestro modelo social, manifestó el presidente quien remarcó la necesidad de reforzar las plantillas de profesionales en ámbitos como la sanidad y la educación. El Colegio Notarial ha firmado un convenio de colaboración con la Diputación de Valencia para facilitar a los vecinos de los municipios de las comarcas de La Hoya de Buñolchiva y de Requena Utiel la consulta de las deudas del impuesto sobre bienes inmuebles, de un inmueble directamente desde las notarías. El digitaltucomarca.com informa de que en concreto podrán acceder a este servicio los ciudadanos de los municipios de estas dos comarcas que tienen delegada la gestión del IBI en el servicio de gestión tributaria de la Diputación de Valencia. En la comarca de La Hoya de Buñolchiva los siguientes municipios Chiva, Buñol, Yatova, Macastre, Alborache y Siete Aguas. Y en la comarca de Requena Utiel son Utiel, Venta del Moro, Campo Robles, Sinarcas, Caudete de las Fuentes, Fuentes Robles, Villar Gordo del Cabriel y Chera. Por medio de este acuerdo los notarios de estos municipios podrán solicitar telemáticamente información sobre las deudas pendientes del IBI asociadas a un inmueble en el momento de su transmisión directamente desde sus despachos agilizando así los trámites al ciudadano a la hora de tramitar una compraventa. En este sentido la Diputación de Valencia acogía la firma de este convenio entre su presidente Antoni Francesc Gaspar Ramos y el decano del Colegio Notarial de Valencia Francisco Cantos Viñals. El convenio de colaboración tiene por objeto la comunicación e intercambio de información entre las notarías y la Diputación de Valencia en materia del impuesto sobre bienes inmuebles con el fin de que el que suscribe una compraventa tenga la posibilidad de conocer las deudas pendientes del IBI asociadas al inmueble que se transmite. En la misma notaría que se otorga la escritura pública a efectos de poder formular la advertencia expresa de responsabilidad del adquiriente por afección del bien sin necesidad de desplazarse para ello a su consistorio. La Diputación se suma así al acuerdo marco suscrito entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Consejo General del Notariado de octubre de 2009 que tiene por objeto mejorar la gestión del impuesto de bienes inmuebles y del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en diferentes localidades gracias a la ayuda de la tecnología del notariado que permite al ciudadano acceder a una ventanilla única desde las notarías de consulta de deudas y liquidación de impuestos antes de la firma de la escritura de compraventa de un inmueble de forma rápida y segura. El Ayuntamiento de Albalache inicia mañana jueves 22 de septiembre a las seis y media de la tarde la creación del Consejo Local de Participación Ciudadana con el objetivo de mejorar la cultura participativa en el municipio a través de la creación de un órgano de participación ciudadana estable y que cuenta con una subvención de la Diputación de Valencia y de la Generalitat Valenciana. También en el digitaltucomarca.com aseguraban que el Consejo Local de Participación Ciudadana de Albalache, como explicó la alcaldesa Paqui Collado, será el órgano municipal supremo de coordinación de las entidades ciudadanas, cuya función será la de abordar todos aquellos temas relativos a la participación activa de la ciudadanía en la vida diaria del municipio. Collado también confirmó que este Consejo se regulará y organizará según su reglamento y con esta finalidad se plantea una serie de acciones que llevarán a una efectiva conformación del Consejo y la elaboración de su reglamento de funcionamiento. Para ello, desde el Ayuntamiento se han previsto una serie de actividades, mesa de experiencias para conocer casos reales de creación de consejos de participación, dos talleres de formación en uso de la aplicación del Ayuntamiento con el objetivo de disminuir la brecha digital, tres conversatorio de mujeres en torno a la participación para dar la visibilidad a distintos colectivos de mujeres, cuatro talleres de acercamiento a las personas migrantes que mejore su conocimiento y su uso, cinco talleres de redacción del reglamento y regir su funcionamiento teniendo en cuenta la transversalidad de los ODS y seis espacio gastronómico de Germano, de Germanor, que promueva las buenas relaciones entre los agentes sociales del municipio. Y de este Consejo local de participación ciudadana nos habla la propia alcaldesa de la localidad, Paqui Collado, la tenemos preparada al otro lado del teléfono. Hola, buenos días, Paqui. Buenos días, hola. Muy bien, bienvenida a nuestros servicios informativos. De nuevo estábamos ya unos mesecitos sin hablar contigo. Volvéis a la carga, un consejo local que tiene unos puntos muy claros y, bueno, pues la verdad es que quiere expresar a la máxima potencia todo lo que vais a hacer en el ayuntamiento a la ciudadanía, ¿no? Sí, claro. Es poner el mecanismo a disposición de la ciudadanía, de las asociaciones y del público en general que quiera participar en la vida política municipal. Claro. Municipal. ¿Empezáis este jueves? ¿Pero cómo se va a tratar? Este jueves, pues nada, este jueves empieza cómo lo vamos a organizar. Se ha convocado a todas las asociaciones y al público en general para ver cómo lo vamos a ordenar para la creación del reglamento y cómo constituirlo todo, ¿vale? ¿Será en el ayuntamiento una reunión a qué hora? Es a las siete. Ajá, muy bien. ¿Habéis convocado? Supongo que estará abierto a todos los vecinos de la localidad. Sí, claro. La convocatoria ha sido muy personal a todos los presidentes para trasladarlo a todos sus asociados. Más o menos, creo que es a las seis, ¿eh? A las siete es otra cosa. Es a las seis. A las seis, muy bien. Muy bien. Sí, y entonces... Sí, lo que también veo, el tema de las mujeres, el tema de las personas migrantes, ¿no? Todo eso queréis que también tenga voz y voto, ¿no? En este consejo local. Claro que sí. Nosotros pretendemos dar visibilidad, ¿no? Al tema de las mujeres y las situaciones que atraviesan y, fundamentalmente, al tema migrante, que también ya, poco a poco, cada vez tenemos más personas con nosotros, más migrantes. Entonces, es un poco visibilizar, ver la coyuntura y qué se puede hacer desde las políticas públicas para poder facilitarle todo tipo de ayudas y de necesidades, cubrirles necesidades. Muy bien. Y ese espacio gastronómico de Germán, ¿a qué se refiere? ¿A que varias asociaciones hagan algún encuentro gastronómico o algo así? Más que nada, pues, es el juntarse, el unirse en un lugar de debate en el que, en este caso, pues, la gastronomía típica va a ser el nudo fundamental. Muy bien. O sea que... Muy bien. Y los ODS también, que lo llevabais también en el anterior curso político, Marfero, en 2021-2022, ¿continuamos aquí también con eso, no? Sí, continuamos en ello. Ahora mismo tenemos otra subvención que estamos llevando a cabo sobre el tema de los ODS, el mercado justo, y en esto, pues, lo mismo. O sea, los objetivos de desarrollo sostenible no los puedes perder de vista durante la gestión municipal. Es un objetivo que hay que tener presente en cualquiera de las áreas y en cualquiera de los temas a tratar. Claro. Y también, como decías, esa forma de saber utilizar las nuevas tecnologías, la aplicación del ayuntamiento, ¿no? Sobre todo para personas mayores, ¿no? Para ya ir reduciendo esa brecha digital, ¿no? Porque vosotros también informáis mucho a través del Facebook, de la web, ¿no? Sí, sí, exactamente. Lo que intentamos es acabar con ella, fundamentalmente para los mayores en este caso, porque las fantasías ya sabemos que ellos controlan y llevan a cabo todo. Y un poco es, pues eso, la participación ciudadana, también fomentarla desde ese ámbito, ¿no? Entonces, para ello hay que eliminar la brecha digital. Claro, 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 claro. Bueno, pues, aparte de esto, después de esto, ¿se trazará algún tipo de calendario? ¿Se dirá, bueno, pues al mes que viene vamos a empezar a hacer talleres de tal o cual? ¿O cómo lo vais a plantear? Sí, claro. Esto tiene que tener luego su efectividad, ¿no? Entonces, todo eso se plasma, pues, ya lo que he dicho, es un instrumento de participación de la ciudadanía para llevar a cabo las políticas públicas. Entonces, pues claro, todo eso se abre a reuniones, afecha a presupuestos participativos, iniciativas y asesoramientos de todo tipo que tenga la ciudadanía y que pueda ser llevada a cabo de las necesidades que pueda tener, que se puedan llevar a cabo a través de la gestión municipal. Entonces, esto tiene una continuidad, al principio. De forma, tiene esos distintos talleres de iniciación para amontonar a todas estas personas y después ya llevarlo a la efectividad en cada una de las áreas y a lo largo del tiempo, claro. Muy bien, Paqui, pues ya que te tenemos también, haznos un balance de cómo ha ido este verano a nivel festivo. Hace nada llevasteis a cabo el concierto tan magnífico, ¿no?, en homenaje a María Cervera, ¿no? Y bueno, pues cuéntanos un poquito a cómo fue. La verdad que estamos muy contentos, ¿no?, porque como vosotros me sabéis, es la tercera, la tercera vez que lo intentamos, que siempre con las lluvias y la problemática instrumental de la orquesta esta filarmónica de Requena, pues ha pasado yo bastante, pues se los cuidan los instrumentos que no se los cuidó de llevar también. Por eso, es lo posible y ha sido algo muy maravilloso, porque realmente yo personalmente estaba súper orgullosa de tener un espectáculo de esa contemporánea. Claro. Se te va yendo la cobertura, Paqui. Ya estamos viviendo con José María y Ana sí ha sido tu maestro, ¿no? Claro. Y lo dejaron patente y lo disfrutaron totalmente. Y el pueblo y visitantes, la verdad que disfrutaron de un magnífico espectáculo. Claro que sí. Y luego las fiestas, pues muy bien. La verdad que con un tipo de miedo empiezas, porque hacía tiempo que no se llevaban a cabo, pero ha ido muy bien. Yo creo que no han habido problemas y se ha desarrollado dentro de la normalidad. Y la gente, espero que lo disfruta. Qué bien, qué bien. Y bueno, pues ya de cara a elecciones estamos terminando ya prácticamente este curso político. ¿Qué es lo que te queda por hacer de aquí a mayo? Muy bien. Vean muchísimas cosas. Una de las cosas más importantes también, a nivel de urbanismo, temas que llevamos en materia de modificaciones, a nivel de recursos hídricos y fundamentalmente, yo creo que el plan de inversiones 22-23 también es un objetivo bastante interesante en el cumplimiento de ODS y que si se pueden ejecutar, la verdad que yo creo que será de bastante calado a nivel de la ciudadanía y de disfrute. Yo creo que hasta mayo, no sé si dará tiempo, pero en principio es el objetivo que nos estamos marcando. Muy bien. También la Sociedad de Instituto Musical, ¿no? Fue este fin de semana al campo del Meestalla. Y bueno, pues disfrutaron muchísimo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ha sido, vamos, ellos estaban súper contentos. Estuvo el concejal de Porto. Nosotros teníamos otro evento que fue suspendido por el tema de las lluvias. Claro. Y yo no pude, pero vamos, ha sido un espectáculo. También se lo han pasado en grande y han disfrutado, pues el duro. Entonces, eso ha estado hecho, disculpa. Qué bien, qué bien. Estupendo. Bueno, pues todo muy bien. Y bueno, actos previstos. Supongo que estará ya preparándose también la Sociedad Musical para el tema de Santa Cecilia. Escuela de Música. Actos así más importantes para los próximos días, aparte de este consejo que empieza mañana. Bueno, pues teníamos con mucha ilusión preparando el encuentro de escuelas de educandos de la comarca. Sí, para mí sí. Pero ha sido suspendido por temas del agua, ¿vale? Por temas de lluvia. Y estamos viendo la posibilidad de encarcerlo hace unas semanas de octubre. Y luego, pues eso, la celebración del 9 de octubre también. Nosotros vamos a celebrar el 9 de octubre con la procesión cívica y distintos eventos. Pues también el día 8, pues viene la Escolanía a celebrar el 200 aniversario del Milagro de Almoraxe, del Milagro. Entonces, se celebrará una misa y ellos cantan la misa y luego harán una especie de recital, la Escolanía de Valencia. Ajá, qué bien. Bueno, pues ya iremos informando también de ese encuentro. Como tú decías, que se prevé, entonces, que se haga en octubre, primer fin de semana de octubre. Los primeros fines de semana. Hablaban de los primeros 15 días, que querían encajarlo por el tema de los puentes, para que no haya un tipo de dificultad y de los testigos del 9 de octubre, para que estuviera todo el mundo en el encuentro. Claro, claro. Bueno, pues ya iremos informando, pues, de todo ello. Muchas gracias, como siempre, Paqui, por hacernos un breve resumen. Y ya sabes, para cualquier cosita, aquí estamos. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Tocomarca.com Un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chiva Un periódico semanal Ágil, moderno, profesional y de calidad Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa en nuestro portal en Internet Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima Porque la información se merece un tratamiento de calidad Tocomarca.com Tocomarca.com Cada jueves en tu kiosco Y en Internet Tres V dobles Tocomarca.com Abrimos ahora apartado cultural El pasado mes de julio el Consejo Político Comarcal de Esquerra Unida Acordó la creación de un ciclo de encuentro sociopolítico para el otoño Con el título genérico de Arte, Cultura y Política La comarca de la olla de Buñol ante los retos, incertidumbres y posibilidades en nuestra sociedad cambiante Cambio climático, los cambios en el sistema productivo y la centralidad del trabajo La planificación urbanística hacia los pueblos social, económica y medioambientalmente sostenibles La integración comarcal, debilidades y fortaleza de nuestros servicios públicos Con este ciclo de otoños que reunía al País Valencia desea convocar a la militancia Simpatizantes, entidades y personas interesadas a la convivencia entre nuestros pueblos A través del aprendizaje y disfrute de los valores artísticos y culturales Que identifican los municipios de nuestra comarca Y a la participación en los intercambios y debates políticos sobre los temas anteriormente nombrados Estos apartados, el artístico, cultural y el político Articularán y convocan a estos encuentros de Esquerra Unida del País Valencia en nuestra comarca El primer encuentro tendrá lugar este próximo sábado 24 de septiembre en Cheste Siendo el punto de encuentro de las personas asistentes El Parque de la Lomiquia a las 12 del mediodía Desde donde dará comienzo la visita guiada A las obras más destacadas del arte urbano mural Plasmadas en las paredes de Cheste En el certamen Grafitea, evento cultural ya consolidado Que muestra las realizaciones artísticas de afamados creadores en este arte Al finalizar el recorrido por Grafitea Se realizará la comida en un restaurante de la localidad El precio de la comida es de 18 euros A las 4 de la tarde, los participantes en esta jornada En esta primera jornada de arte, política y cultura Se reunirán en el salón de plenos del Ayuntamiento de Cheste Para llevar a cabo el contenido político del encuentro Que será sobre el proyecto La Alternativa Cheste Verde Un modelo democrático y sostenible de electrificación solar para los municipios Intervendrán como ponentes David Puchals, concejal de Esquerra Unida El País Valencia de Medio Ambiente Y cambio climático en el Ayuntamiento de Cheste Autor del proyecto Cheste Verde Y la diputada nacional de Izquierda Unida del Congreso de los Diputados Roser Maestro En próximas fechas, la coalición de izquierdas Se irá anunciando todas las iniciativas Que se van a llevar a cabo en las siguientes jornadas En Buñol, Chiva y otras localidades de la comarca Por último, Esquerra Unida convoca e invita a participar En los encuentros Arte, Cultura y Política A militantes, simpatizantes, entidades sindicales y sociales Así como al público interesado en general Para poder participar en la jornada de este sábado en Cheste Debes contactar a través del correo carloscherriconex arroba yahoo.es O al teléfono 629 10 45 63 La fiesta de la vendimia de Cheste En pleno trámite para ser reconocidos Como fiesta de interés turístico autonómico Se prolongarán durante casi un mes Para ensalzar la tradición agrícola y vinícola De la localidad Y rendir homenaje a su patrón San Lucas El digitaltucomarca.com publica esta información Para recordar y recrear cómo se hacía el vino antiguamente No faltará la pisa de la uva Un acto que se lleva realizando de manera interrumpida Desde la década de los 70 Para ello, las festeras y festeros de Cheste Depositan uvas en un tonel Que previamente han recolectado del campo Y luego la pisan a la manera tradicional Junto a este acto simbólico También tendrá su protagonismo La danza en honor a la cosecha Conocida como danza Una de las manifestaciones folclóricas Más antiguas de las comarcas valencianas Y ataviadas como a la antigua usanza Con mantones y sombrillas Confeccionados a mano Las chestanas lucirán estas prendas En el pasacalles del día del mantón Y la sombrilla acompañadas Por los chicos de la vendimia Y la banda de música Organizadas por la Concejalía de Juventud Fiestas, Igualdad y Participación Ciudadana de Cheste Las fiestas patronales darán comienzo este sábado Con la exaltación de la arena de las fiestas De la vendimia y la presentación oficial De su corte de honor en el Teatro Liceo Acto que dará paso después a un programa De actividades entre las que destacan Su feria gastronómica Sus procesiones o sus espectáculos musicales y taurinos Eventos que se amplifican Con talleres, juegos infantiles, desfile De disfraces, muy xerangas Jornadas dedicadas al deporte, catas de vino Concursos de ajedrez o la mascleta En honor al patrón A cargo de la pirotecnia Reyes Martín Como destaca su concejal Raúl Mota Las fiestas de la vendimia ofrecerán Un amplio y atractivo elenco De eventos lúdicos y culturales Con los que un año más, dice Pondremos de relieve la idiosincrasia De nuestra cultura, costumbres y raíces Una fiesta para participar Disfrutar y compartir Con todos aquellos que quieran vivir Esta experiencia tan especial Tanto chestanos como visitantes Concluían Hoy un clic El nuevo diario digital De la olla de Buñolchiva La información más cercana La información que te interesa La información tratada Desde todos los puntos de vista La información actualizada al día En nuestra página web www.hoyunclic.es Hoy un clic El medio digital de la comarca Para tu información La información La información Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los visitantes no pudieron reaccionar e igualar al marcador, dejando con las manos vacías. En la próxima jornada los chicos de José Manuel Descalzo se enfrentarán a domicilio al San Antonio de Benajever para intentar seguir subiendo en la tabla clasificatoria. Y hablamos ahora de motor ya que el circuit de Ricardo Tormoet este ha sido elegido por Ferrari para celebrar la primera cita de la temporada 2023 del Ferrari Challenge Europe, los días 24, 25 y 27 de marzo. Se trata de la única cita del programa en España. El departamento Corse Clienti de la firma italiana ha hecho públicos los calendarios de la próxima temporada del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli en sus series de Europa, Norteamérica y Reino Unido, así como las series de invierno en Dubái y Abu Dhabi. El circuit Ricardo Tormoet será el primero de los seis trazados europeos que reciban al Ferrari Challenge. Tras las fechas de Valencia, el último fin de semana de marzo, llegará la cita de Misano el 23 de abril, Spielberg en Austria el 14 de mayo, junto a las 24 horas de Le Mans en Francia el 10 de junio, Storil en Portugal el 16 de julio y en Spa-Francorchamps en Bélgica el 17 de septiembre, junto con las series del Reino Unido. El trazado de Chester ya celebró en 2021 la cuarta cita del certamen con aforo limitado y uso obligatorio de mascarillas y en 2023 volverá a disfrutar de la apertura del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli sin limitaciones. En cada evento del calendario se disputan un total de cuatro carreras correspondientes a la Copa Shell y al Trofeo Pirelli a los mandos de los espectaculares Ferrari 488 Challenge Evo. Así es Buñol Magazine, la revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine, despertando tu interés. Momento de conocer ahora la previsión meteorológica para las próximas horas. Hoy tendremos intervalos nubosos durante todo el día con probabilidad de precipitaciones durante la tarde. Tendremos una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 28 grados. El viento soplará con dirección este y 10 kilómetros por hora por la mañana y dirección noroeste y 10 kilómetros por hora ya por la tarde. Mañana tendremos cielos nubosos con lluvia durante todo el día. Tendremos una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 25 grados. El viento soplará con dirección este y 5 kilómetros por hora por la tarde y con dirección sureste y 5 kilómetros por hora ya por la... Bueno, antes era por la mañana y ahora es por la tarde. Llegamos al final de nuestros servicios informativos con la lectura de comunicados. La plataforma Salvemos Farrajón ha elaborado varias alegaciones contrarias a la construcción de una planta fotovoltaica de 70 hectáreas equivalente a la superficie de 70 campos de fútbol que arrasará los cultivos de la partida del mismo nombre. Hacen un llamamiento a los vecinos de que en Radio Buñol Televisión, aquí en esta casa, han dejado hojas de recogida de firmas para que puedan manifestar su indignación con este macroproyecto. La sala raga del Molino Galán albregará este próximo viernes, 23 de septiembre, la presentación del libro El cielo sobre Canfranc, de Rosario Raro. Se contará con la presencia de la autora y de nuestra escritora, Emi Zanón. Será a las 7 de la tarde. No faltes. El Consejo Político de Esquerra Unida al País Valencia de Buñol ratifica y aprueba la adhesión de su formación política a las alegaciones contra la macroplanta solar de Farrajón. Pidiendo a la militancia y a la ciudadanía de Buñol el apoyo y firma de estas alegaciones impulsadas por la Plataforma Ciudadanas. Salvemos Farrajón. El próximo sábado, 24 de septiembre, se organiza en Ventapilar la tradicional comida de la quinta del 75. Un utilidad o grupo asistirá para contarse batallitas de la mili. Si no te has enterado y eres de esa quinta, acude. La Asociación Altruista Reiki de Buñol informa de que empiezan a dar reiki en el local de Amas de Casa todos los viernes de 5 a 8 de la tarde. Reiki en Alborache todos los jueves de 10 y media a 12 y media. Empieza en el próximo 6 de octubre en la Casa Cultural y también en Valencia en la calle Beata Inés 10 bajo. Todos los jueves también comienzan el 6 de octubre de 6 a 9 de la noche. Más información llamando al 661-30-2178. Repito, 661-30-2178. La Escuela Popular de Adultos de Buñol informa de que las clases comienzan el próximo lunes 26 de septiembre. Se ha avisado a todos los alumnos y también Red de Buñol informa a toda la población. Con la lectura de Comunicados ponemos punto y final a esta nueva edición de nuestros servicios informativos a nivel local y comarcal. Más información en próximos boletines o en nuestra página web redotv.uñol.es. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias!